La la la, 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 la la la. Tus trenzas causan despecho y orona, no por negras ni sedosas. Tus trenzas causan despecho y orona, no por negras ni sedosas. Si no, ¿por qué son dichosas y orona cuando ruedan por tu pecho? Si no, ¿por qué son dichosas y orona cuando ruedan por tu pecho? Yengas, carulú, y orona, escapete, que fiele gasi. Yengas, carulú, y orona, y orona, escapete, que fiele gasi. Ni que, ni que, chuseando, llorona, llorona, visido y vidi una nazi. Ni que, ni que, chuseando, llorona, llorona, visido y vidi una nazi. Ah, 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 ah. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Eres un granito de oro Prendido en mi corazón Porque sabes que te adoro Te vales de la ocasión Eres un granito de oro Prendido en mi corazón Porque sabes que te adoro Te vales de la ocasión La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!